¡Buenas! ¿Qué tal? A ver si anda alguien por ahí Hoy es un día espectacular, hermoso día Bien primaveral Y bueno, y acá estamos en Alternatus Otra vez Estamos abriendo todos los días De 10 de la mañana a 8 de la noche más o menos Y bueno, estamos muy contentos porque estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con mejorar la calidad del lugar Para que eso repercuta en el bienestar de los animales Y bueno, con mucho gusto les cuento que ahora arrancamos con otro proyecto Que va a ser un terrario enorme para Alfredo Y bueno, eso queda para la semana que viene Ahora en este momento seguimos trabajando acá en el jardín Estamos haciendo un nuevo estanque Vamos a hacer un estanque para poner tortugas que tenemos adentro Y que necesitan más espacio Aprovecho también para mostrarles este Cómo quedó el estanque El anterior que hicimos Nos faltan algunos detalles Porque vamos a poner una bomba más grande Y vamos a hacer una pequeña caída de agua Para que se oxigene mejor el agua Y bueno, así que este Esas son novedades que les quería contar Y bueno Acá estamos también con Con Pablito Que nos vino a dar una mano Acá está de Medio de artista plástico Pablito Ven ahí Pablito Y bueno, acá estamos con Con las morrocollos Y bueno Bueno, allá Lía Anda saludando Hola Lía, ¿cómo estás? Y también este Aprovechamos el La tarde Así este Hermosa Para Bañar Alguna serpiente Por ejemplo Como esta Esta Bueno Va a mudar Verdad Para eso Para eso es que la estamos La estamos bañando ¿Verdad Yara? ¿Quieres mandar un saludo? Bueno No No me parece que Yara no quiere mandar Mandar un saludo Bueno Amigos No hay mucho más para contar Estamos trabajando un montón Para mejorar este lugar Para que todos los bichos Estén bien cómodos Estén bien cómodos Y bueno Quiero agradecer El apoyo de ustedes También porque Gracias a Al apoyo De visitar De comprar un souvenir En fin Están colaborando con Con que este Emprendimiento familiar Pueda seguir Este Muchas gracias Está quedando lindo ¿Verdad? Hay un cambio Si el cambio Es que ahora podemos Dedicarle todo el tiempo Y estamos Todos los días Y bueno Y por suerte Mi sobrino Juliano También Este Parece que Que va a sumarse Al Al proyecto familiar Este Y va a venir Más seguido A trabajar Así que Nada También estamos Re contentos Porque retomamos La actividad Educativa Empezamos a dar clases Otra vez Allá en la escuela De guardaparques En la UTU De Rayanes Y Ah Que grande Florencia Si Cuando andes por acá Te Te esperamos Nelson Saludos De Bolivia Grande Nelson Un saludo Para todos Los Los amigos Bolivianos Hermoso pueblo Con Increíble Este Increíble gente Está Está importante Si Educar ¿Verdad Florencia? Bueno Si Los cursos Que nosotros damos Apuntan a A Prevenir el accidente Ofídico A aprender sobre las especies Nativas A poder identificar Una serpiente venenosa A erradicar los mitos A entender la legislación A A bueno A saber Qué hacer Qué no hacer En caso de accidente Cómo Bueno Este Iracema Mi compañera Ha Ha desarrollado Una técnica Muy buena Basándose Un poco En lo aprendido En quienes nos enseñaron A nosotros Como nuestro hermano Del alma Si Tiene razón Era Esto que tengo acá Es aruera Porque vieron el pozo Que les mostré Resulta que agarré Las raíces De Agarré las raíces De De las arueras Que están allá Raíces de árbol De aruera Como me dijo Yara Es del pozo Que estamos haciendo allá Y bueno Me queda Me queda La La Sabia De las raíces Y uno Se toca los ojos Y Estoy todo Por el cuello Todo un poco Tomado Pero No No nos quita Las ganas De seguir De seguirle Metiéndole Ustedes saben Que para nosotros Este proyecto Es Es nuestra vida Nosotros Hacemos esto Con un gran cariño Un gran cariño Por los bichos Este Un gran cariño Por el hobby De De mantener Estos animales Un gran cariño En En el En lo que es la gente Que Que dedica su vida A mantener animales A reproducirlos A cuidar los animales silvestres También Porque no solo Los animales Que son animales De compañía Que son animales Entrañables Como nuestras mascotas Sino además Los animales silvestres Que nada tienen que ver Con las Con las mascotas Este Son muy importantes Para todos nosotros ¿Verdad? Y poder Este Como criadores Trabajar En la conservación Habiéndonos No improvisando ¿No? No es una cosa Que sobre la marcha Quisimos ser conservacionistas Y nos Y no Nos prendimos de esa Fue todo un proceso Que se fue dando A raíz de que la gente Se fue acercando A gente con experiencia En el manejo de serpientes Para el rescate La gente se fue arrimando Animales no tradicionales ¿No? Y bueno Pero con un profundo Respeto a lo que es La fauna silvestre Hemos dedicado O sea El 90% De nuestro trabajo Es honorario Este Hay veces que Que bueno Que Que se nos tiene en cuenta De repente Por la parte comercial La parte de petocultores Pero Que con orgullo La defendemos Porque para mi Es un orgullo Poder criar estos animales Que la gente Se lleve un animal sano Bien cuidado Gordito Bien lindo Con todas las posibilidades De sobrevivir Con información Eso Eso es importantísimo Entonces Este Nada Desde lo que es nuestro trabajo De petocultores Poder Transmitir la pasión Por este grupo animal Es este Nada Es Es hermoso Para nosotros ¿No? Es un lugar de privilegio El que nos tocó Porque estamos En un entorno maravilloso En una ciudad Increíble Que nos ha abierto Su corazón Y nos ha recibido De una manera Más que fraternal Y Y bueno Estamos con el compromiso De llevar El conocimiento A la mayor cantidad De gente posible A través de nuestras redes Que quiero Siempre hacer un reconocimiento Y un homenaje A Iracema Que siempre está Atenta A todo Atenta a todo Desarrollando material educativo Investigando Es la persona Autodidacta Con más conocimiento Que Que he conocido Porque Tiene Esa capacidad De investigación Y no se queda Con una Con una Palabrita O con un comentario De alguien Y se aferra a eso No Ella va hasta el final Investiga Investiga Hasta que llega El paper Que demuestra Lo que quiere decir Es una persona Que Que bueno Me Me enorgullece Tremendamente El compartir Este Este proyecto Con ella Y con nuestros hijos Y ahora Con nuestro sobrino Este Que Iara Crezca En este ambiente Este Para mí Es Es muy importante Y Que Mauri Este Se haya Se haya criado En esto Y haya optado Por el estudio Profundo De lo que es La conservación Este Bueno Es un crack El pibe Y este Ahora está trabajando En otro reptilario También Y dando una mano Para Para mejorar La calidad De vida De los animales Con un profundo Compromiso Con la conservación Ah Hoy Hoy es un día De De así De un poco De catarsis ¿No? Y de Y de nada Y de compartir Con ustedes Lo que es Eh Un emprendimiento Familiar Bueno Les quiero mandar Un gran abrazo Este Les quiero Agradecer Todo el apoyo Que nos brindan Quienes están ahí Siempre defendiéndonos De los ataques De los intolerantes Este Bueno A toda la gente Que ha firmado Estaba mirando Si van Más de 7000 firmas De la gente Que en En pocos meses Ha expresado El El cariño Que nos tiene Y la voluntad De que nos quedemos acá Este Es lindo verlo En el papel ¿No? Que no sean cuentos Diseñados en internet Con Juntábamos 10.000 firmas 50.000 firmas No Esto La gente viene Deja su Su firma Y de acá No lo saca nadie Y eso es lo que Que nada Que Que nos hace entender Que estamos en un lugar De privilegio El apoyo El cariño De la gente Hay gente que viene acá Que Que viene Cuatro veces por año Están Por ejemplo En un Este Paseando En sus vacaciones En su licencia Y vienen Tres Cuatro veces Y tienen fotos De cuando los gurises Por ejemplo Si ahora tienen Doce años Bueno De cuando tenían Cuatro años Este Las fotos De los gurises Con nosotros Con algún animal De acá De alternatus Y este Y pasan los años Y la gente Apoya El otro día Vino Vino Unas Unas personas Y bueno Y no les contó No les contamos Cómo era el trabajo Que realizábamos Y este Nos dice Bueno Dice Te dejo mi tarjeta Llámame Y te voy a hacer Toda la cartelería Este Ese tipo No lo llamé Este Pero Ese tipo de cosas Este Son muy emotivas Y bueno Y nadie 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 Nos puede quitar Lo bailado Y saben Que es lo mejor De todo esto Que hay alternatus Para generaciones Porque los gurises Están creciendo En esto Y un montón De gente Se ha apasionado Por los reptiles Gracias al trabajo De una familia De unas poquitas personas Que resisten Contra la intolerancia De cientos De personas Agrupadas Con el propósito De De afectar A los pequeños productores Este Estamos acá resistiendo Y tenemos Alternatus Para una vida Dos Tres vidas más Gracias A todos A todos A todos Por el apoyo Los requeremos